Los retos espaciales que yo personalmente creo que van a venir en las próximas décadas es un poco el de la exploración espacial. Hasta ahora hemos conseguido llegar a planetas, planetas como Júpiter, como Mercurio, Venus, etc. Hemos llegado a lanzar sondas. Hubo un hito muy importante a finales del año pasado cuando conseguimos aterrizar en un cometa que pasó por nuestro sistema solar, algo que no se había hecho nunca y probablemente fue el hito más importante desde que se llegó a la Luna en el 69. Hemos empezado a explorar esos planetas y sabiendo que algún día, espero que muy lejano, tengamos que abandonar nuestro planeta, porque se consuma. Habrá que pensar en habitar otros planetas y yo creo que los nuevos retos espaciales van en esa dirección. Creo que se volverá a la Luna en los próximos 15 años y de ahí se preparará también viajes a Marte. No olvidemos que la Luna podría ser una excelente plataforma o gasolinera para ir hacia otros planetas, ya que tiene una gravedad mucho más pequeña que la de la Tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!